La tierra que va a ser un color Nació, nació mi cuerpo en Chile Nació, nació mi cuerpo en Chile El pueblo del pueblo la toma el brazo ¿Por qué? ¿Por qué de aquí habrá pena? Tú no la dime la mitad de mi bando Tú no estás allá de la pancada bailando con la lindera Y la idea va a curar pasándola con la lindera Y la idea va a curar pasándola con la lindera Pero la lecce y la imagining la nariz ¿Por qué debería? Abré p Y la idea va a curar pasándola con la lindera ¡ Centro de la hija! ¡Gracias!